Saludos y buenas noches, nos encontramos en el centro multiusos en Esparragal de la localidad de Puerto Lumbreras donde vamos a asistir a una noche histórica, apunte el 18 de enero de 2020 vamos a ver el campeonato de Europa del peso super gallo de boseo profesional donde la boseadora local, la boseadora de Puerto Lumbreras, Mari Romero se va a enfrentar a la búlgara Ivanka Ivanova este es el ambiente que se respira en este pabellón, en esta ciudad de Puerto Lumbreras todos con la boseadora local, con Mari Romero, la mujer que está haciendo historia y que quiere llevar el nombre de Puerto Lumbreras de Murcia y de España a cualquier rincón, no solo de Europa, sino también del mundo 7 Televisión Región de Murcia ha querido estar con la deportista lumbrerense y que este evento pueda llegar a todos los hogares de la región como también llegará a cualquier parte del mundo donde haya internet a través de la Liga Sports les habla Carlos Utrilla que es el encargado de hacerles llegar la emoción de esta noche legendaria de esta noche histórica, de esta noche en la que Mari Romero va a luchar para poder convertirse en campeona de Europa del peso super gallo va a ser un combate difícil, va a ser un combate que nos va a tener en tensión no va a ser nadie, va a regalar nada a nadie pero Mari Romero va a intentar hacer historia delante de más de 2.000 personas que abarrotan el centro multiusos del Esparragal y antes para entrar en ambiente vamos a dar las gracias a todos y cada uno de aquellos que han hecho posible que el título de Europa pueda disfrutarse aquí comenzando por el ayuntamiento, el excelentísimo ayuntamiento de Puerto Lumbreras con su alcaldesa María Ángeles Túnez y el concejal de deportes Juan Rubén Burrueco a la cabeza con la Fundación Trinitario Casanova también ayudado y aquellas multitud, toda la multitud de empresas, club deportivos, pequeños negocios que han ayudado, ha funcionado el puerta a puerta de toda la familia de Mari Romero su carisma, su simpatía en la zona, todo ha ayudado para que se pueda traer aquí este evento histórico este momento presentando a las autoridades que hay aquí vamos a escuchar al speaker todos los partidos políticos han querido estar presente, el boxeo no entiende de signos políticos todos unidos con el boxeo, todos unidos con el deporte, todos unidos con el sueño de esta alumberense de Mari Romero, quiere ser profeta en su tierra, quiere conquistar ese preciado presentándose en este momento a Felipe Martínez, presidente de la Federación Española de Boseo y expresidente de la Federación Española de Boseo de la región de Murcia estamos en los prolegómenos, la emoción, el calor del público, más de 2.000 personas y todo el mundo que puede verlo desde sus casas, gracias a 7 Televisión Región de Murcia quedan 5 minutos para que esto empiece, para que Mari Romero comience la escalada hacia el título de Europa esta alumberense, Mari Romero, madre de dos hijos, el orgullo de Puerto Lumbreras 34 años presentando ahora mismo al señor Ansi Perigiochi que será el árbitro, árbitro y también juez como establece la normativa de la EBU para los campeonatos de Europa femeninos Giovanni Poggi, otro de los jueces y desde Polonia Pavel Kaliczi presentados Ansi Perigiochi, el finlandés Giovanni Poggi Pavel Cardini supervisor del evento será Domingo Matas representante español en el European Bosing Union Banderas Pabellón Repreto ya decimos, más de 2.000 personas tremendo aspecto el de este Centro Multiuso Esparragal preparada ya camina al ring la rival Ivanka Ivanova de 33 años procedente de Bulgaria de su capital Sofía llega al ring con esa camiseta con los colores blanco y verde de Bulgaria está aquí ya en el ring Ivanka Ivanova que el año pasado 2019 daba una de las grandes sorpresas en el concierto europeo derrotando a la Suiza y a la búlgara Pamela Trant en un combate donde iba de víctima ganó prácticamente los 10 asaltos eso la ha catapultado en las listas europeas y ha posibilitado que esté hoy aquí intentando aguar la fiesta a la boseadora local el título está vacante la última ganadora fue la danesa Dina Zaslund hoy campeona mundial lo que significa que la ganadora de hoy estará muy cerca también de una oportunidad por un título mundial pero primero vamos poco a poco Ivanka Ivanova presentada la contendiente y ahora esto se va a venir en breves instantes abajo el pabellón se va a caer este centro multiusos del Esparragal va a vibrar va a temblar cuando se presente a Manny Romero vamos a dejar como presentan a la lumberense universal a Manny Romero ahí viene suben los decibelios y esto no estaban esto no está previsto ruido de motor ruido de motos porque viene al ring ahora sí con ese ruido de motos presentando Manny Romero la lumberense que camina al ring Manny Romero Manny Romero Ahí vemos a Mai Romero envuelta en la bandera de España con sus hijos, con su marido y preparador y manager Francisco Inocencio Ponce con todo el equipo, a los que da clases esta madre, profesora, trabajadora y excelente atleta, ahí sube al ring, a la tarima, Mari Romero. ¡Mano al corazón! Ahí tenemos a Mari Romero. Con todos los alumnos que le han acompañado en la salida al ring. ¡Mari Carmen Romero! ¡Viva! ¡Mano a Puerto López! Presentada. ¡Mai Romero! Vamos a ver. Señor Mata, que pone orden por fin. ahora nos hacen los nervios nos han hecho casi nos han puesto mirando hacia la cámara ahora sí, vemos bien ahí vemos con este plano cenital a todas las protagonistas ese cinturón que vemos en el centro el cinturón que recibirá la ganadora vamos con los himnos la luz 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 Hemos escuchado el himno nacional de Bulgaria en honor a Ivanka Ivanova. Y ahora en honor a Ansi Perayoki, el árbitro. Hemos escuchado el himno nacional de Bulgaria. Hemos escuchado el himno nacional de Bulgaria. Hemos escuchado el himno nacional de Bulgaria. Hemos escuchado el himno nacional de Bulgaria en honor a Ansi Perayoki, el referee, árbitro y también juez. Y vamos en honor a Mari Carmen Romero, el himno nacional de España. ¡Viva! 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 Vibra y se cae este centro multiuso. El Esparragal de Puerto Lumbreras con la interpretación del himno nacional de España. Que ahora mismo este centro es un clamor con una sola palabra, Mari, Mari, Mari. Ahí se abrazan a los dos contendientes, deportividad ante todo, así es el boxeo. Y casi todo preparado ya para que comience el momento histórico, el campeonato de Europa del peso super gallo. Recordemos, el combate se disputará la distancia de 10 asaltos de 2 minutos cada uno con un minuto de descanso entre ambos. Veremos, veremos si se llega a la distancia, veremos si un KO o KO técnico puede acabar algo con antes. Nos preparamos para sufrir, nos preparamos para disfrutar, nos preparamos para ver si la lumberense Mari Romero con esos gestos característicos, encomendándose a Dios los rituales de los boxeadores, de cada uno en este caso de las boxeadoras. Ansi Perayoki, que va a llamar a las dos protagonistas al centro del ring. Vamos a ver, Mari Romero, vemos hoy una boxeadora de corazón caliente que le gusta ir siempre adelante. Que a veces tiene que pensar, hoy tiene mayor envergadura que su rival. También posible más peso, Mari Romero dio en la báscula 54-300, 53 para Ivanka Ivanova. Aunque Mari Romero me decía, sí, he pesado más, pero mira qué chuletón se está comiendo por la noche la rival. Exactamente, Ivanka Ivanova estaba disfrutando de la maravillosa carne de Puerto Lumbreras. Casi todo preparado, vamos a ver, va a comenzar el combate. Ahí vemos con el calzón rojo y blanco para la española, absolutamente de negro la búlgara. Ivanka Ivanova, esquina azul, la esquina roja para la local, para Mari Romero. Y comienza el combate. Y esta primera acción en la que ya se han trabado, vamos a ver si con su mano adelantada, con esa mano izquierda, en forma de ya, en forma de lanzando la recta, puede mantener a distancia. Como está midiendo ahora bien Mari Romero, vamos a ver si puede mantener a Ivanka Ivanova a distancia. Estos primeros asaltos en un combate pactado a 10. Suele ser para ver lo que se dice un poco de tanteo, para medir las distancias, para ver qué trae la rival. Mari decía que no ha querido ver vídeos de su rival. Un poco el nerviosismo de esta madre de dos niños, igual que eso que toda la escuela le ha acompañado. Final, bien, entra Mari Romero con la derecha. Y después el crochet de izquierda, puntuando en la cartulina de los jueces desde el principio. Vamos a ver, muy tranquila, muy bien Mari Romero. Lo que le pedíamos, que no fuera hacia adelante, sino que supiera utilizar esa ventaja. Ella viene de ser campeona de España. Lanza bien la derecha, Mari Romero, de momento, fabulosa, utilizando muy bien su ventaja de envergadura. El señor Nancy Perayoki dice, sepárense, no hemos venido a bailar, pero bien. Es algo que también, bosadores o bosadoras, cuando pasan un mal momento, para evitar es también una argucia defensiva, esta agarrarse, y de momento, la lumbrerense, Mari Romero, que intentaba esa derecha con toda la potencia del mundo. Nuevamente la izquierda, está utilizando bien esa ventaja de envergadura. Mari Romero, nos acercamos casi al final de este primer episodio. Claramente de tanteo, pero estamos viendo a una Mari Romero cerebral, a una Mari Romero fría sobre el ring. De momento, concluye el primer asalto, poseadoras a su esquina. Mari Romero, que alza el brazo, como diciendo, este asalto ha sido mío. También, desde mi punto de vista, lo ha sido. Entró con un par de manos y vamos a ver qué le plantean, en este caso, a Ivanka Ivanova, si tiene que lanzarse más al ataque, porque en esa media distancia en la que se ha disfrutado este primer asalto, Mari Romero ha demostrado que si hoy tiene la cabeza fría, puede llevarse este combate. Sin embargo, queda mucho, mucho tiempo. Vemos en su esquina. Indicaciones, vamos a ver por dónde, qué camino toma este combate. Sanshi Parayoke, que dice que hay que estar en las esquinas, hasta que se escuche esa campana, comienza el segundo asalto. Nos alentamos, el cinturón un poco más cerca. Dos galeadoras, dos boseadoras. Está la derecha de Mari Romero, ahora porfiando las dos boseadoras. Lógicamente, como decían en la esquina, Ivanka Ivanova le tienen que decir que vaya, que vaya poniendo algo más. Tiene que ir entrando en distancia, porque ese primer asalto de Mari Romero de la Lumberense. Cuidado, que ha llegado Mari Romero. Punto de caer, Anshi Pariyoki. Que se queja Ivanka Ivanova de un cabezazo. Tiene que estar, entra a la derecha, cuidado al intercambio. Se han acabado las contemplaciones, Mari Romero al ataque nuevamente. Ahora en el cringe. El cringe, recuerden, es la palabra para el amarre en inglés. Este segundo asalto directamente de las cortas distancias. Se exaltaron las hostilidades, nuevamente la izquierda de Mari Romero. Está llegando con la derecha, ahora por fuera recta. Bien Mari Romero, nuevamente cuando pone un poco de cabeza. La de la región de Murcia, que puede, cuidado con ese intercambio. Vuelve al ataque, Mari Romero con todo. Ha sorprendido a Ivanka Ivanova en este momento. Un segundo asalto mucho más trabado, pero en el cual están llegando manos peligrosas, especialmente de la local, de la pugil murciana, de la pugil representante de la región de Murcia, que quiere que ese cinturón se quede en casa. Toca ahora por dos veces con el Yad. Buen planteamiento. Ahora entra nuevamente en la corta distancia, en el amarre. Va a tener trabajo Ansi Perayoki. Un gran árbitro el Pines. Se protegió bien con esas dos manos que lanzaba Ivanka Ivanova. Está muy atenta en todos los aspectos. Mari Romero, que ahora lleva contra las cuerdas. Ansi Perayoki, que se para. Se queja nuevamente Ivanka Ivanova de una cabeza, pero eso lo tiene que decir. El juez de la contienda concluye el segundo asalto. Se desataron completamente las hostilidades. Ivanka Ivanova se quejó por dos veces. Llegaron buenas manos de Mari Romero. Dos asaltos muy diferentes. Nos quedamos también con esas manos. La izquierda, en crochet, por tres veces ha llegado Mari Romero. También llegó con alguna derecha recta. Y ella tiene que saber que la ventaja de envergadura es la que le puede acercar a conquistar ese título de campeona de Europa del peso supergallo. Ese cinturón precioso que la European Bossing Union pone a disposición de la vencedora. Ese cinturón que está hecho con el material con el que se forjan los sueños. Como los sueños de esta lumbrerense. Madre de dos hijas que va a dejar todo en el ring como siempre por proclamarse campeona de Europa. Vamos con el tercer asalto. Ha salido con mucha más determinación. ¡Terminación! Ivanka Ivanova. Ahora vuelve la calma a la contienda ocupando lo que no había hecho hasta el momento. Ivanka Ivanova al centro del ring. Quiere llevar el control. Sin embargo, tocó bien con el yad con la mano izquierda adelantada en forma recta. Mari Romero que tiene que moverse, tiene que desplazarse. Está demostrado que puede tener, tiene mucho boseo cuando lo pone en práctica sobre el ring. Intercambio de jabs entre las dos boseadoras, las dos grandes deportistas. Ahora el paso atrás viene Ivanka Ivanova. Sin embargo, a la segunda izquierda acertó Mari Romero. Muy centrada hasta el momento. No tiene que volverse loca. No tiene que dejarse vencer por el corazón. Arrecia nuevamente los gritos de Mari Mari. Cuidado con la izquierda que viene por dos veces el crochet. La derecha recta de Mari Romero que ahora lleva contra las cuerdas a Ivanka Ivanova. Muy atento Ansi Perayoki que va a separar. Falla con el crochet nuevamente de izquierda a Mari Romero. Ivanka Ivanova que se agarra. Bien Mari. Nuevamente está siendo un martillo ese. Ya una y otra vez ha visto el camino y si no se pone nerviosa y va repitiendo esos movimientos. El cinturón puede estar más cerca. Ya decimos, una boseadora. Muy temperamental la murciana lumberense. Diez últimos segundos. Se nos va también este tercer asalto en el que nuevamente las mejores manos han sido de Mari Romero. Final, final, final del tercer asalto. Emoción. A Raudales en el centro multiusos el Esparragal. El campeonato de Europa del peso super gallo. Creo que puede ir bien encaminado. Los mejores manos, los mejores golpes, los más nítidos y claros que es lo que deben puntuar los jueces. A mi parecer los está... Bueno, es obvio, no a mi parecer, yo creo que a mi parecer de todo está llegando mucho más y mucho de una manera más nítida y contundente Mari Romero. Pero recuerden, estamos únicamente en el tercer asalto. Desde la esquina a Ivanka Ivanova le piden que lance el áper. El áper cut es el golpe de arriba. Perdón, de abajo a arriba. Sorprender cuando venga, cuando Mari Romero ataque y entre en distancia. Vamos a ver, pero no debe la lumberense de precipitarse. Lo está haciendo hasta el momento muy bien y no debe caer en el error, no debe caer en la trampa que le puede tender Ivanka Ivanova. Comienza este cuarto asalto del combate. Nuevamente entrando. Ahora en la corta distancia va ahí utilizando la fuerza. Entró con dos manos Ivanka Ivanova bien al cuerpo. Ahora Mari Romero lanzando nuevamente el jab. Esa izquierda. Entra con el crochet. La lumberense. Buen combate, qué gran combate. Está haciendo Mari Romero. No debe precipitarse, debe seguir por esta línea. Intentaba ella misma con el golpe ascendente. El áper cut. Sabe que puede ir presionando poco a poco. Ahora cortando el ring. Nuevamente ha recuperado el centro del ring. Dos veces la mano también. Entró Ivanka Ivanova, pero nuevamente por dos veces. Y más contundente Mari Romero, que no se está poniendo nerviosa el combate que le pedíamos. De momento lo está haciendo. Clava la izquierda ahora en forma de crochet. Mide la distancia. Lanzaba con todo la derecha, con todo el peso del cuerpo. Cuidado que se va de distancia fallando esos golpes. Mari Romero quiere acabar con una única mano. No quiere que se agoten los diez asaltos. Ahora bien, luchando. La distancia porfeando. Ansi Pariyoki. Que manda, ordena, que den un paso atrás. Las dos rivales. Nuevamente, bien con Mari Romero. Una bosadora fuerte ahí en la corta distancia. Tiene que cuidarse del áper que le pedían a Ivanka Ivanova. Nuevamente se para. Ahí el saludo hacia el final del cuarto asalto entre las dos contendientes. Nuevamente, deportivas ambas. Qué bonito es el boseo. Han compartido momentos en este largo fin de semana. En este histórico fin de semana. El mejor boseo ha llegado a la región de Murcia, a Puerto Lumbreras. A este centro de multiusos. El Esparragal. Ahí vemos quinto asalto. Para él nos preparamos. Y hasta el momento. Mari Romero no cometiendo fallos. Se proclamó el año pasado, en junio de 2019, en Alcantarilla. También aquí en Murcia. Campeona de España. De este peso super gallo. En lo que era el primer campeonato de España de toda su historia. En esta región. Maravillosa región de Murcia. Ahora protagoniza el primer campeonato de Europa. Vamos con el quinto asalto. Ahí ha salido midiendo las distancias nuevamente. Mari Romero. Ansi Perayoki. Que no empuje hacia abajo a su rival. Vamos a ver Mari nuevamente. Tiene tres manos. Contundente fue la derecha. Y está vislumbrando realmente iniciativa. Cuidado con la derecha. Ahora de Ivanka Ivanova. Se agarra Mari Romero. No entres con la cabeza. La verdad es que cada vez que Ivanka Ivanova se lanza al ataque. La está frenando bien. Especialmente con la mano adelantada. Con el ya de izquierda. Mari Romero. Entra nuevamente con el crochet. La de Puerto Lumbrera. La lumbrerense. Buscamos el ecuador prácticamente de este combate. Que está teniendo a todo el mundo en vilo. Toca nuevamente con la izquierda. En forma de yad. Está siendo esa mano izquierda. Hoy el gran arma de Mari Romero. Manteniendo distancia. Cuidado que entra la derecha. Le piden desde la esquina a Mari Romero. Que ataque que puede estar sentida por esa tremenda derecha que ha metido Ivanka Ivanova. Nuevamente Fenax. Que va bien la voceadora búlgara. Ahora contra las cuerdas. Trabaja abajo por dos veces. El intercambio duro de una y de otra. Ninguna quiere dar un paso atrás. Sin embargo se le va acabando un poco el aire. Ese golpea al cuerpo por dos veces. Entró la mano buscando el hígado a Ivanka Ivanova. Pide tiempo el señor Ansi Perayoki que va a atender a las dos voceadoras. Ahí vemos el gesto claro. Cuidado con las cabezas. Mucha deportividad. Qué gran árbitro es Ansi Perayoki. Al cual hemos tenido ocasión de ver varias veces en España. Señal acústica de los últimos 10 segundos de este quinto asalto. Buscamos el ecuador del combate. En control nuevamente con la izquierda. Terminando convenciendo a los jueces con esa izquierda. Mari Romero se retira a su esquina. Signos de cansancio en ambas contendientes. En ambas voceadoras. Un combate de mucha tensión. De mucho desgaste. Combate emocionante. Un combate histórico aquí en Puerto Lumbreras. Nuestro amigo Ansi Perayoki que también se refresca. Hemos llegado al ecuador del combate. Hemos finalizado el quinto asalto. Va a comenzar el sexto. Empezamos la cuenta atrás. El sueño cada vez más cercano. Y nuevamente manteniendo la distancia. Lanzando con la izquierda por cuatro veces. Sin duda desde la esquina. Y ella misma lo ha visto. Utiliza el yad. Cada vez que lanza el yad. Ahora muy inteligente. Engaña con el yad. Con la mano izquierda arriba. Para después bajar por dos veces buscando el cuerpo. Está poseando muy muy bien. Sin embargo ahora enrabietada. Ivanka Ivanova. Que no lo va a poner ni mucho menos fácil. Cuidado con la cabeza. Se indica Ansi Perayoki. No hay que ponerse nerviosa. Mari Romero lo tiene cerca. Sin embargo en boseo. Cualquier mano puede dar una vuelta. Tremenda. Por dos veces entra. Está llegando muy muy claro. Ahora ya Mari Romero empieza a gustarse. Hace ese gesto. Moviendo la mano derecha. Que inmortalizó el gran Sugal Rey Leonard. Finales de los 70. Principios de los 80. La derecha de Ivanka Ivanova. Que esquiva bien Mari Romero. Está pasando un pequeño bache. La balcánica. Inicio de los Balcanes. Cuidado con el intercambio de izquierda. Busca muy bien el cuerpo en cada momento. Ahora mismo Mari Romero pide perdón por nuevamente utilizar la cabeza. Ivanka Ivanova. Potencia física de Mari Romero. Llevando contra las cuerdas. Ahora atacando a Ivanka Ivanova. Que esquiva. Se intenta dar la vuelta. Cuidado que puede estar tocada. Ivanka Ivanova. Mari Romero lo sabe. En este sexto asalto está atacando duramente el cuerpo. Vuelve con el jazz. Mari Romero boceando en los mejores momentos. Entra con la derecha por dos veces. Sin embargo vaya derecha a su vez de Ivanka Ivanova. No se precipita. Concluye el sexto asalto. Vaya asalto el más claro para Mari Romero. Se cae el centro multiusos. El Esparragal. La boceadora local. La boceadora de Puerto Lumbrenas de la región de Murcia. Las banderas de España. Las banderas de España arrecian. Cada vez más cerca puede estar Mari Romero. Nos vamos a ir para el séptimo. Y recuerden la bando de séptimo en 7 Televisión Región de Murcia. Es la cadena regional que está llevando este momento histórico. Este momento legendario. Este momento que posiblemente recordaremos. Si todo va como está el momento. Recordaremos durante muchos, muchos años. 18 de enero de 2020. Vámonos con el séptimo asalto. Se ve cansada Ivanka Ivanova. Sin embargo tiene que mantener la cabeza fría Mari Romero. Vamos con el séptimo. Nuevamente lanzando el yad. Ahora se protege bien Ivanka Ivanova. Sin embargo es el golpe que debe abrir. Porque después pueden variar los niveles. Después de esa izquierda recta. Pueden venir los golpes abajo. Puede venir el golpe recto. Desplazamiento lateral ahora. Sin embargo Ivanka Ivanova. Desplazándose bien hacia atrás. Están tomando un pequeño respiro. En estos primeros compases del séptimo asalto. Nuevamente porfiando. Pidiendo el paso atrás en el break. El buen árbitro finlandés. Sanzi Perayoki vuelve Mari Romero. Que hemos visto grandes avances en ella ahora que se ha centrado en los últimos años. Especialmente en el último año en boxeo. Ella practica diferentes deportes. De contacto. Cuidado con la derecha de Mari Romero. Ha mejorado por ejemplo. Estas veces entra la derecha en forma de crochet. Ahora está Mari Romero. Nuevamente sin igual. Hay que tener que tener cuidado con las manos enrabietadas de Ivanka Ivanova. Mari Romero le piden que puede concluir. Por dos veces intenta el crochet. Ahora clavando con todo el peso del cuerpo. El ya buscando el cuerpo. Esto se puede acabar. Ansi Perayoki le dice que levanta el upper. Sin embargo. Agarró un poco con una mano para golpear con la otra. Algo ilegal. Lo ha visto muy bien Ansi Perayoki. Con estas acciones también se habrá apuntado este séptimo asalto la lumberense. Que sin embargo. Yo creo que igual que todo se vislumbra que puede acabar por la vía rápida. Como está golpeando el cuerpo. Que pelea tan inteligente. Está realizando Mari Romero la mejor pelea que le he visto yo. La historia finaliza el séptimo asalto. Ivanka Ivanova. Esos golpes al cuerpo te restan piernas. Te restan aire. Lo sabe Mari Romero. Y está haciendo que la brava Ivanka Ivanova poco a poco. Se esté cada vez más inmóvil. Y esté cada vez más a merced de la boceadora local. Nos preparamos ya para el octavo asalto. Pero el antepenúltimo nos quedan tres episodios de dos minutos. Para saber quién es la campeona de Europa del peso supergaño. Quién sucede en el trono a Dina Zoslund. La danesa. Los decibelios que aumentan. Mari Romero que también pide. Pide el apoyo, el calor del público, de su público. Que se ha congregado en número portentoso. Más de dos mil personas en este centro multiuso del Esparragal. Como está manejando hoy la izquierda Mari Romero por tres veces sin arriesgar. Porque con esa izquierda prácticamente no entra a distancia. La bomba de derecha. Ahora de Mari Romero sabe que puede terminar antes del límite. Entra nuevamente la derecha. Este es el momento Mari. Se agarra bien Ivanka Ivanova. La emoción difícil que la gente pueda seguir en pie este combate. Ahora desplazándose. Hacia uno y otro lado, evitando el control de Mari Romero. La búlgara Ivanka Ivanova. Prácticamente no está sacando manos. Está bastante tocada, muy cansada. Mari Romero lo sabe. Ataca la línea de flotación. Ataca el cuerpo. Tanto a un lado como a otro. Ahora varía nuevamente sacando la izquierda. Una boxeadora temperamental. Una boxeadora de mucho, mucho coraje. Como es Mari Romero de mucha brega y mucha lucha. Hoy está haciendo la pelea más inteligente de su vida. Precisamente el día más deportivo, más interesante de su carrera. Ivanka Ivanova sin piernas. A merced prácticamente de Mari Romero en este momento. Sin embargo, cuidado que cualquier mano puede acabar con nuestras ilusiones. Aunque es una gran encajadora también la lumbrerense en esos intercambios. Ahora agarraba un poco, presionaba hacia abajo. Se lo va a recriminar. Muy bien, Ansi Perayoki realmente finaliza el octavo asalto. Y estamos únicamente a falta de cuatro minutos. Si nadie lo remedia, si no hay un KO. Nos vamos a ir con el noveno asalto. Únicamente cuatro minutos. Sin nada lo remedia, decíamos. Para ver quién es la campeona de Europa. La nueva campeona de Europa del peso Super Gallo. Noveno asalto. Vamos a ver qué ha ocurrido en la esquina neutral. Puede tener un corte. Muy atento Ansi Perayoki. Parece corte o hemorragia de Ivanka Ivanova. Vamos a ver si puede seguir. El de Midan está en perfectas condiciones, dice el doctor de ring. Vamos con el noveno y penúltimo asalto. May Romero, excepto unos segundos del tercer asalto, siempre ha dominado el centro del ring. También, buscando, midiendo con la izquierda, lanzando con la derecha. Cuidado que se acaba también ese golpe corto Ivanka Ivanova, que ni mucho menos se va a dar por vencida a estas alturas del combate. Debe seguir igual de cerebral, igual de inteligente. Toca con el upper, el golpe ascendente. Quizá no muy contundente. Se desplazaba hacia su izquierda Ivanka Ivanova. La cazó con la mano izquierda May Romero. Ahora pequeño empujancito con el hombro, tirando de veteranía. Ya decimos, 34 años para May Romero. Únicamente siete peleas como bosadora profesional. Esta es la octava. Pero, sin embargo, muchos deportes de contacto. Toda una vida dedicada al deporte. Y ahora quedan aproximadamente tres minutos. Tiene que guardar la compostura. No tiene que ponerse nerviosa. Atacando el Franco. Ahora, intentando darse, girándose un poco. También Ivanka Ivanova para que Ansi Perayoki pare las acciones y pueda tener un respiro. Ahí Romero nuevamente entra en la corta distancia. Hay que sacar el yad. Es un camino. Vuelve cada vez que saca el yad después de esas acciones. Ivanka Ivanova baja la guardia. Vámonos para el final del noveno. Asalto. Diez último segundo. Sigue el ataque. Ahora casi despiadado al cuerpo de Manny Romero. Final del noveno y penúltimo capítulo. Solo quedan dos minutos para conocer a la nueva campeona de Europa. Dos minutos para que se cumpla el sueño de una de estas dos deportistas. Creemos que Pue todo parece que está favorable para la campeona de España, para Manny Romero. Sin embargo, no vamos a lanzar ninguna campana al vuelo. Emoción. Arraudales. Ahí vemos en las mesas muchas autoridades. Nadie se ha querido perder esta noche legendaria. Aquí a mi lado a los jóvenes aficionados que me están haciendo gestos de que va a ganar Manny Romero. Vámonos con los dos últimos minutos de deportividad. Se abrazan de negro Ivanka Ivanova, de rojo y blanco la luz merense. Manny Romero que se lanza por todas. Manny Romero, pero no hay que perder la cabeza. Posiblemente lo tengamos todo en el bolsillo. Pero ahora todas las cosas que pasan por la cabeza de una bolsadora. Dos minutos para poder ser campeona. Manny, Manny, escuchamos en el pabellón, en este centro multiusos, el Esparragal, que ha cedido el ayuntamiento de Puerto Lumbreras. Quiere ser profeta en su tierra, Manny Romero. El combate más importante de su vida. Realizando realmente una gran actuación la que está teniendo la lumbrerense. Creemos que va a ser suficiente para proclamarse campeona. Entra con el áper de derecha, Manny Romero, que mide nuevamente. Lo intenta hasta el final. Cuidado con ese roce de cabezas. Entramos en el último minuto del combate de este campeonato de Europa del peso super gallo. Que gracias a 7 Televisión Región de Murcia, todo el mundo puede ver en esta región y a través de la Liga Sports. A cualquier lugar, con conexión, internet, incansable, atacando nuevamente a los flancos. Manny Romero, que va a acabar atacando. Entra a la derecha nuevamente. Nuevamente, ahora en la izquierda en forma de croche. Lo va a intentar bloquear hasta el último segundo, aunque combate se puede ir al final a las tarjetas. Últimos lances del combate. Le piden desde su esquina que vuelva a atacar, que está tocada Ivanka Ivanova. Y es que Manny Romero está quitando piernas desde el principio y hasta el final incansable la lumbrerense. Último segundo. Vamos a vivirlo de pie, el ataque final de Manny Romero. No va a haber tiempo para casi más. Concluye el combate. Concluye Manny Romero, que está ya en desjúbilo, de lágrimas. Ahí vemos también a Ivanka Ivanova, cansadísima. Ahí te he hecho un gran esfuerzo. El centro multiuso, el esparragal. Manny Romero, la lumbrerense, que agradece a todos el apoyo. Se siente ganadora. Besa la tarima. Su técnico y marido, Francisco Inocencio Ponce. Qué desgaste, qué combate hemos visto, señores, señoras, aficionados al boxeo. Hemos visto un grandísimo combate de boxeo. Manny Romero diciendo que agradeciendo a todos los que han venido a apoyar. A todos, autoridades, clubes deportivos, vecinos, pequeños negocios, grandes empresas. Todos han aportado su granito de arena para que Manny Romero haya podido disputar este título de Europa en casa. El sueño hecho realidad. Y vamos a ver si ese cinturón, como he dicho antes, con el que se forjan los sueños, puede ir a parar al cinturón de Manny Romero. Se abraza con Ivanka Ivanova. Se abraza con su entrenador. Entrenador búlgaro. Los dos equipos, es torboseo, es deportividad, es el noble arte. Sube con el cinturón también supervisor, señor Domingo Matas. Van a subir también desde la dirección general de Murcia, también la alcaldesa de Puerto Lumbreras. Las sonrisas de complicidad entre uno y otro. Vamos a tener campeona española. La alcaldesa de Puerto Lumbreras, María Ángeles Túnez. La alcaldesa de Puerto Lumbreras, María Ángeles Túnez. Y el director general de deportes de la región de Murcia, Fran Sánchez. Van a ser los informados de la dirección general de deportes. También la alcaldesa de Puerto Lumbreras, María Ángeles Túnez. Momento importante. 10.90. 10.90. Todos los asaltos para una goceadora habrá sido para María Romero. Y 10.90. Ya es bien el momento. Marí Romero, campeona de Europa del peso super gallo, vuelve a vibrar. Marí Romero, vuelve a caerse prácticamente este centro multiusos del Esparragal con la victoria de María Romero. Ahí sube uno de sus hijos. Muy deportivo el equipo de Ivanka Ivanova. Felicitada por las autoridades, repetimos. Dos partidos políticos diferentes. Los dos ayudan a poner el cinturón de campeona de Europa, Marí Romero. Marí Romero, que hoy ha hecho historia en la noche lumbrerense de este 18 de enero de 2020. El aplauso de todos, las lágrimas, la emoción. Marí Romero, el orgullo de Puerto Lumbreras, nueva campeona de Europa del peso super gallo. Marí Romero, momentos realmente importantes, momentos emocionantes. Colofón a una noche, a toda una aventura que puede traer aquí Cabellón. Y nosotros vamos a ir poniendo ya el final a esta retransmisión de 7 Televisión Región de Murcia. Mientras que Marí Romero está hablando y dedicando el cinturón a todos. Después, una vez que terminen estas palabras de Región de Murcia, vamos a realizar. Emocionada Marí Romero. Nosotros vamos a hacer una pausa y después volvemos con el último combate de la noche, el que va a enfrentar a Camille Borchiot y José Muñez. Los agradecimientos de Marí Romero. Vamos a escucharla. Ahí habrá Marí Romero. Nosotros nos vamos a despedir unos minutos para volver con el último combate de la noche. Pero ante todo, recuerden... Aunque lo normal es que los sueños son esos... ... ¡Gracias!